Bueno, primeramente fue un juego que se vio de un solo lado, hoy el equipo de Culiacán despertó con su bateo largo, no tuvimos un nivel delgado con esa efectividad que nosotros queríamos, tuvimos la oportunidad en los dos primeros cines, bueno en el primero hicimos una carrera, en el segundo tuvimos una oportunidad de hacer una, pero desafortunadamente no pudimos. Es el primer juego, es el primer juego, estoy tranquilo porque todavía falta, falta mucho camino por recorrer, sabemos lo difícil que es, pero sí queremos irnos con una victoria aquí del estadio de los tomateros y mañana será otro día, día a día son diferentes los juegos y mañana pues con Libelli esperemos hacer las carreras de las primeras entradas para darle un margen y el juego ha pichado muy bien y mañana va a ser un juego muy importante para nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.